Buenos días, buenas noches Monzón, buenos días, buenas noches Planeta. Esto es Monzón directo TV, programa que como bien saben patrocina el Ayuntamiento de Monzón, produce José Luis San Juan y coordina y presenta FJ porque nos localizan en YouTube escribiéndole el buscador todo juntito Monzón directo y el número del programa que deseen ver. Este en concreto es el número 29 que se corresponde con la fecha del 9 de abril de 2021. Comenzamos allá por el mes de marzo del año pasado, a poco de estallar la pandemia, paramos en agosto y desde abril nuestra periodicidad es quincenal. Saludamos a nuestro fiel escudero y comenzamos con el repaso a la actualidad en el formato de tres breves. Uno, la Concejalía de Turismo ha reanudado el programa de visitas guiadas a las fortificaciones de la guerra civil de la línea del finca en el entorno de Selwa. El calendario se abrió en Semana Santa de jueves a domingo y ahora continúa todos los domingos hasta el 16 de mayo con doble propuesta a las 10 y las 12 de la mañana. Aviso importante, es obligatoria la inscripción previa, bien en el teléfono 974 417 791 o en el correo electrónico turismo arroba monzón punto es. Los grupos son de un máximo de 10 personas y no hay que pagar entrada. Las visitas las dirigen socios del grupo de investigación de espacios de la guerra civil que fueron los que acomodaron, limpiaron las trincheras cuando el ayuntamiento decidió su restauración. La distancia de seguridad y las mascarillas, por supuesto, omnipresentes. Dos, el Ayuntamiento y la Asociación Recreativa y Cultural San Mateo han firmado un convenio que permite al primero celebrar actos festivos y culturales en la nave diáfana y de grandes dimensiones ubicada en el polígono Paules, que es sede y lugar de bailes y verbenas de la asociación. En tiempos de pandemia, el local social de la San Mateo se ofrece como un espacio ideal por su gran capacidad. Paréntesis, cumpliendo todos los requisitos COVID, caben más de 180 personas. Los servicios, la fácil ventilación, etcétera, etcétera. El área de festejos desembolsará 250 euros al mes de abril a diciembre. Firmaron el acuerdo el alcalde Isaac Laver y el presidente de la San Mateo, Pascual Asso, y les arroparon el concejal de festejos Javier Vilarubi y el tesorero de la entidad Eleuterio Arasanz. Tres, la noticia dura de la quincena la protagoniza la empresa Ferroatlántica del Finca, antigua hidronitro española. Ferroglobe, la multilacional a la que pertenece, con fábricas también en Galicia y varios países de Europa, ha anunciado recortes en la producción del grupo, que para la factoría de Monzón suponen que de los cuatro hornos, dos de sílico manganeso y dos de ferro manganeso, quedarán reducidos a una producción equivalente a 1,3 y la plantilla de 130 trabajadores se verá reducida a la mitad. Así, la dirección plantea la desaparición de 63 puestos de trabajo, 52 indefinidos y 11 fijos discontinuos. La negociación empresa-sindicatos comenzará el 13 de abril. El Comité de Empresa aprobó de inmediato un calendario de movilizaciones. Los días 30 y 31 de marzo, los trabajadores se concentraron en las puertas de la fábrica para expresar su rechazo al plan y volverán a hacerlo a las 12 del 10 de abril, este sábado que viene, en la Plaza Mayor. El Ayuntamiento ha constituido un comité de crisis para seguir los acontecimientos. La mesa reúne a representantes de los grupos políticos, los sindicatos, las asociaciones empresariales en la propia plantilla de Ferroatlántica. El presidente del Comité de Empresa, Miguel Puyuelo, atendió a los medios en el primer acto de protesta por la amenaza que se cierne sobre la planta de ferroaleaciones. Bueno, pues Miguel Puyuelo, antes de hacer una valoración de lo que ha sido este principio de acuerdo, cuéntanos cómo está la situación tras ese Comité Europeo celebrado ayer. Pues la verdad que muy mala, mucho peor de lo que esperábamos, la mitad de la plantilla de golpe y vamos, no es una negociación, esto es una guarrada por parte de la empresa, tratar así a la gente después de cinco meses sin tener noticias, engañados, porque primero era un horno, ahora es dos, quieren mantener producciones, pero quieren echar a la gente. Yo creo que aquí ya no es como un pollo sin cabeza esta empresa. Habrá que empezar a preguntar a los de arriba si lo que se está haciendo mal es aquí o es la gestión que realizan ellos, que es pésima. La primera amenaza de la empresa fue que dejaría un horno de sílico y claro, tú ya te planteas que si paras un horno o dejas un horno de los tres va a afectar al empleo. Pero claro, si tú ahora te vienen y te dicen que te va a dejar un horno al 70% y otro horno al 50%, que es como vamos ahora. O sea, exactamente igual que vamos ahora, las mismas producciones, las mismas toneladas, los mismos consumos eléctricos, pero claro, con la mitad de la plantilla, ¿cómo se hace eso? Que me lo expliquen. A mí que por muchos informes que me den no me lo voy a creer en la vida. Es imposible. Y tras esta primera comunicación realizada ayer, creo que mañana hay una nueva cita, en este caso, ¿cuáles son los pasos de seguir a partir de ahora? Bueno, ahora, hoy estaban acabando el Comité Europeo, el día 8 nos tienen que dar la comunicación para formalizar la mesa de negociación. A partir del día 8 hay 8 días y luego empiezas a negociar durante un mes lo que ellos tratan como un ERE, pero vamos, esto al final son despidos injustificados porque ahora mismo hay producciones que nos engañe la gente porque nos hablan del tema del acero, nos hablan del tema del aluminio, lo achacan a la fabricación de coches, eso ahora mismo es todo mentira porque ahora se está realizando y sin problema. Luego te achacan que el tema del COVID, aquí han hecho más dinero con el COVID que sin el COVID, porque la luz le salió más barata, porque al final han tenido aquí la gente para ellos, los camiones para ellos, es que se lo han puesto a huevo y sin embargo están empleando todo tipo de excusas para cargarse a los empleos de la fábrica. Se afecta a la fábrica de Monzón y a dos plantas de Francia, pero de Monzón hay varias fábricas de grupo que trabajan con lo mismo, los mismos materiales, el mismo precio de la luz en España, incluso aquí las nóminas se supone que son más baratas que en el resto de fábricas, pero claro, tenemos hándica del transporte, aquí no tenemos puerto, pero eso es mentira, nuestro puerto está en Tarragona y cuesta 11 euros, de 9 a 11 euros. Ellos tienen el puerto a pie de mar y les cuesta entre 4 y 6, la diferencia mínima, pero claro, si nosotros tenemos que traerlo por Santander, que es una decisión de grupo, nos penaliza, nos cuesta ya 20 euros o 25 euros por tonelada. Entonces claro, para poder competir tendrán que traer el material por Tarragona o repartir los costes, porque si yo quiero penalizar una empresa y dejarla en peores condiciones que otra, lo tengo muy fácil, le cargo las pérdidas a esta y le pongo los beneficios a la otra, esta me va bien, la otra vez me va, he hecho la mitad de la gente y si funciona bien y si no funciona ya veremos qué pasa. Ahora nos viene a optimistas, ¿no? Me imagino que ha sido un mafazo. Pues hombre, imagínate, te vienen con lo primero, que quieren funcionar con hornos, pero claro, ellos están con la cosa metida en la cabeza de que quieren hacer despidos y encima te vienen con 52. Yo no sé la cifra final si la querrán negociar o la querrán negociar, pero partir de 52 fijos y 11 fijos discontinuos, que son 63, es una barbaridad. Estamos hablando casi de la mitad, ¿no?, de la plantilla actual. La mitad de la plantilla, para el mismo trabajo que estamos haciendo ahora, no entiendo. Si ellos lo entienden, que me lo expliquen, pero muy bien. Y luego, ¿os sentís muy maltratados sobre todo lo que decías, que han ido pasando los meses y parece que se hayan ido esperando? No han tenido ningún tipo de vergüenza, o sea, ni avisar, ni decir, ni explicar, han ido cambiando sobre la marcha, las convocatorias de reunión no nos las mandan, nos dicen que nos va a convocar un día, no convocan, bueno, no tienen ningún tipo de vergüenza. Pero vamos, que ya no nos extraña, o sea, ya sabemos cómo va a ir esta negociación, que va a ir por lo sucio y adelante. Decíais en el comunicado que estamos ante el peor momento que ha vivido la fábrica en toda su historia. Sí, pero ya no por cómo está la fábrica, sino por quién la gestiona. Actualmente, y los compañeros franceses lo van a decir igual, con esta gestión y con esta dirección que tenemos arriba, lo que tenemos miedo no es que se cargue en esta fábrica, sino que se van a cargar el grupo entero, claro, eso se ve de venir, están todos temblando, pero no solo la de Monzón, la de Monzón, la de Santander, la de Galicia, todas, porque el problema de esta fábrica no es un problema industrial que funciona, es un problema económico y de gestión. O sea, una mala gestión económica que arrastra una deuda bárbara, un problema de gestión, de comercialidad y de producto que se ha hecho muy mal estos años prácticamente, no había un sector comercial, nos gestiona un grupo como Glencore, que tiene un acuerdo a 10 años, que fue la que te vendió unas fábricas que al final te ha perjudicado y ha sido un muy mal acuerdo, te está penalizando, a partir de que compraron las fábricas y llegaron al acuerdo ese, claro, las pérdidas económicas han sido brutales, no las han podido asumir, vino la venta de la central de aquí porque les hacía falta dinero, no llegó aquí ni un duro, luego vino la venta de la fábrica de ECE con las centrales porque el Junta no les dejó vender las centrales solas y ahí también es otro tema. Estamos con un contrato con esa fábrica que no pertenece al grupo, pero prefieren echar a la gente que está en su fábrica, con su contrato, que romper un acuerdo con esta fábrica, que son cosas que no se entienden, están penalizando a Monzón porque ellos quieren. Mañana a las 12 haremos otra concentración, el día 8, que es cuando nos dan la información, haremos otra concentración, el día 13 haremos otra concentración, esa es aquí y el sábado día 10 haremos una concentración en la plaza que espero que venga todo el pueblo porque al final esto es un pueblo, aquí con la mitad de la plantilla que se va a ir todos vamos a perder familiares y o amigos y va a ser un palo muy grande. Gracias por ver el video. Bueno, al final se ha cumplido, han venido y han venido con más de lo esperado. Tiene un palo bastante gordo, sin ningún motivo, porque ellos alegan el COVID, mentira, cuánto dinero ha ganado con el COVID, alegan que no hay venta de coches, que el acero está muy mal, que la lumina está muy mal, que nos informamos un poco con las gestoras, eso es todo una mentira. Quieren echar gente, echar gente y echar gente. Y Villar Mil, cuando empecé a llevar esta empresa, decían que para que una fábrica funcione hay que fabricar, fabricar y fabricar, y no echar gente, echar gente, echar gente y pararos. No sabéis cómo estaréis, porque aquí somos como una familia, todos vamos a perder una familia o un amigo. Se está hablando de la mitad de la plantilla, hay que pelearlo, hay que hacer fuerza, hay que apoyar, pero no hay que hacer ninguna locura, ¿vale? No queremos ningún Che Guevara, darle a la empresa herramientas para echar a la gente gratis, no vamos a dar ninguna facilidad, y se va a pelear por cada puesto de trabajo. No se puede consentir que vengan a una fábrica y que quieran mantener la producción actual con la mitad de la plantilla, pero solo proponerlo es una vergüenza. Yo no voy a decir que la dirección de la empresa sea una mafia o que trabaje como una mafia, pero es que ha llegado un punto que se ve que la gestión comercial, la gestión de la fábrica, de las fábricas desde arriba, no funciona. El problema ha sido económico, es económico y no es industrial. Los trabajadores no tenemos la culpa y queremos seguir trabajando, y queremos los hornos en marcha, ¿de acuerdo? ¡Sí! Esa es una buena pregunta, el día 8 creo, porque las reuniones las quieren hacer allí. Si la negociación no va como nosotros queremos, vamos a traer las negociaciones aquí, para que vean a la gente de aquí, por lo menos que la miren a la cara, porque hasta ahora la vergüenza brilla por su ausencia. ¿Pero van a ser telemáticas o...? No, presenciales en Madrid. ¿Presenciales? Sobre todo pedir a las administraciones, grupos políticos, todo el apoyo que nos puedan dar, y si se les pueda agarrar, de donde se les tenga que agarrar para el parque eólico, o el parque solar, o todo lo que quieran hacer aquí, que vaya ligado al empleo de montones. Pero a un empleo que sea de calidad y que suponga dinero, porque si tú haces una gestión para un empleo que es necesitario, al final acabaremos otra vez aquí. Necesitamos algo, necesitamos inversiones para que funcione, porque solo tenéis que entrar a la fábrica para ver cómo está. Lo vemos todos los días. Están los cuatro hornos que se caen a trozos. Este 70% de perro, o 78, y este 50% de filipo, como no arreglan los hornos en 15 días, no tienen cojones de cumplirlo. Aplausos Bueno, gracias por venir. Añigo a todos, no se caigáis. No dudéis que se va a hacer todo lo posible. Sobre todo, nos voy a pedir paciencia, pero sí un poquito de calma, y no hacer ninguna locura, ¿vale? Aplausos 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 sí que lo utilizarían para eso, no es algo que quede ningún fruto ni nada, pero hay muchos menos y lo importante es tener la vegetación que es de la zona, no traer cosas nuevas. ¿Tardaremos años en verlos con 10 o 12 metros de altura? Sí, la verdad que esto tarda en crecer y lo importante ahora es regarlos, las familias que lo han plantado, que vengan, que se acuerden de ellos, que es bonito, que se impliquen con los niños que han venido para enseñarles la naturaleza, lo que tenemos por aquí y regándolos, pues dentro de unos años sí que lo verán ya un poquito crecidos. ¿Te los ha facilitado el Ministerio? Sí, los han facilitado desde Madrid. Y ahora pregunta genérica, contesta lo que quieras, primavera, ¿cómo está Pinzana? Pues bueno, invitamos a que la gente venga a Pinzana porque en primavera es la estación, todas son bonitas, todas tienen su aquel, pero primavera es la estación que más llama la atención. Desde aquí se están escuchando un montón de pajaritos que ahora ya están empezando a juntarse, hacer los nidos, las flores están empezando ya a salir, entonces pues bueno, pasear por aquí es disfrutar. Muchas gracias y me permites un chiste. Sí. No es domingo de ramos, es domingo de olmos. Sí. Bien, ya estamos con Mateo, uno de los plantadores del día de hoy. Mateo, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 11 años. ¿Y en qué colegio estudias? En el Colegio Santa Ana. ¿Con quién has venido? He venido con mis padres. ¿Y ya sabes lo que vas a hacer? Sí, vamos a plantar un olmo. ¿Un olmo? Sí. ¿Y cómo más o menos te imaginas? Pues me imagino, tenemos que hacer un agujero, después ponemos el olmo, hasta una altura más o menos, después le ponemos tierra y después lo regamos. ¿Y el palito? Y el palito lo ponemos así y entonces lo ponemos en el olmo y aquí tenemos que poner un nombre, el que nosotros elijamos. ¿Seguro que se va a llamar Mateo? No lo sé. ¿Tú sabes que hay un cierto compromiso? Quiero decir que de vez en cuando deberías acordarte, te vamos a suponer que se llama Mateo, deberías acordarte de Mateo y venir a... Sí, hay que regarlo pues cada una semana más o menos. ¿Tú te comprometes a eso? Sí. Oye, ¿conocías Pinzana? Sí, he ido bastantes veces. ¿Con la familia, con el colegio? Con mis amigos. Y una pregunta así un poco especial, ¿te encanta la naturaleza? Sí, a mí me gusta mucho. ¿Sales al monte? Sí, mucho. ¿Y con el colegio habéis venido aquí? Con el colegio no. Cuando entras ahí dentro y ves las fotografías, ¿hay alguna que te llame la atención? Sí, a mí me llama la atención mucha. Una que es de la cabeza de un pez, que tiene un nombre muy raro y otra que es de la piel que se ha quitado la serpiente, que también me gusta mucho. ¿Y las arañas? Las arañas no me gustan. ¿No te gustan? No. ¿Tú sabes por qué estamos plantando olmos? Si no lo sabes, yo te lo voy a explicar. Pues no, no lo sé. Porque desde hace 30 años sufren una enfermedad que prácticamente los están matando a todos. Y ahora han conseguido un clon que la enfermedad esa ya no la afecta. Más o menos como cuando nos pongan la vacuna a nosotros de la COVID. Sí, pues a mí me parece muy bien porque si se están extinguiendo, entre comillas, a mí me gustaría plantar muchos para que no se extingan y para que siempre haya alguno. Vale. Ahora no me mires a mí. Ahora miras a la cámara y le dices a la gente que no conoce Pinzana que hay que venir aquí a pasar un domingo fantástico. Vale. Si estáis aburridos en casa tenéis que venir aquí a Pinzana para pasar un domingo, un sábado fantástico y os aseguro que os entreteneréis un montón. ¿Saben lo que les digo? Que ya tengo sustitutos y algún día me pasan. Gracias, campeón. De nada. Gracias, campeón. 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 fue menos duro que el primero, en el que estábamos confinados en casa, si recuerdan. Quiero decir que en este 2021 sí hubo posibilidad de acercarse al Santuario Mariano, aunque los romeros, claro, se sujetaron a horarios, restricciones, control de aforos en la capilla y otras medidas de seguridad. Aquí va un pequeño reportaje dedicado muy especialmente a quienes no pudieron subir al Cerro de las Cellas y a los montisonenses que viven alejados del finca. Además somos internacionales, mira. Aquí te cojo, aquí te mato, domingo de resurrección, primer grupo de romeras que hemos encontrado aquí justo en la cruz y la pregunta es muy sencilla, qué pena, ¿no? Respecto a otros años. Sí, pues sí, la verdad. Lo que pasa que, bueno, hay que adaptarse a las nuevas circunstancias ya que estábamos riéndonos, comiendo mandarinas, sin bota de vino ni nada. Chorizo. Y bueno, en realidad también hemos subido a hacer honor a la Virgen de la Alegría. Claro, porque se mezcla todo, devoción, tradición, juerga. Nuria. Y amigos, ¿no? Y reuniones. Eso sí, nos falta la bota de vino, ¿no? Y alegría, que es lo que nos falta. Mucha alegría, mucha alegría. ¿Habéis venido andando? Sí, claro. ¿Todos los años? No. Yo creo que sí. Y sois cada una de un punto, os juntáis hoy. Sí, mañana trabajamos la mitad afuera, entonces no lo podemos celebrar. Huesca, Praga, La Almunia, Monzón, Zaragoza y Puello. Y como mañana no vamos a estar, por eso hemos aprovechado hoy para venir. ¿Y luego habría que ir a una caseta de campo a hacer la juerga? Habría que ir, ahí lo has dicho, habría que ir. Oye, es un día, ya lo he comentado en la pregunta anterior, que para los monzoneros tiene un algo, un... ¿Qué palabra diríais? ¿Qué frase diríais? Emoción. Esto está muy bien. Sí. Venga. A mi corazón me ha salido. Emoción, corazón, me las apunto. Nostalgia. Nostalgia, tres. Para que somos ya mayores, yo echo mucho de menos las alegrías de cuando eras más joven. ¿Tú saltabas a la comba? Sí. ¿Llegaste a saltar a la comba? Sí, bueno, no pensaba precisamente en ese intervalo. Pero sí, nostalgia. Yo no lo he hecho nunca, también soy más mayor, pero ¿se dice que los adolescentes duermen aquí? Eso dicen, nosotras eso nunca lo hemos llegado a hacer, ¿verdad? Bueno, creo que la gente viene a acampar. Eh, eh, si hablas te lo tienes. Sí, yo siempre he oído que los chavales vienen a acampar, cogen un sitio por la noche y así pasan la noche y luego el día. Vamos a echar un golpe de optimismo. El año que viene aquí, 5.000. Claro que sí. Por supuesto, no lo dudamos. Ya no sé si con mascarilla o sin mascarilla, pero sí, por supuesto. Pásame el micro, porque aquí hablamos mucho de Monzón, pero resulta que también suben los de Puello, porque los de Puello también son devotos de la Virgen de la Alegría. ¿O no? Hombre, también, todos los años. Me acuerdo, todavía viene el recuerdo y tú tienes que acordarte de cuando se subían carrozas. Vaya. Que subían aquí y aquí, que estaban aquí las rondallas aquí tocando. Lo que pasa es que hemos cogido hoy mejor, porque pensando mañana, porque ayer me dijeron que había mucha gente. Y hoy digo, para ver si... ¿Pero andando desde Puello? Sí, sí, por supuesto, siempre. ¿Y vosotros decís carroza? Sí, en la época que eras tú, chaval, como nosotros. Somos de la misma generación. La misma pregunta que a ellas. ¿El año que viene aquí, 5.000? Hombre. Yo creo que ya será un poco más normal. Yo no soy tan optimista, la verdad. Creo que con 2.000 estaría bien. Pero vendremos, vendremos. Sí. Yo creo que esto irá poco a poco. Soy de los que piensan que no vendrá de golpe. Si no vendrá, poco a poco. Pues nada, ha sido un placer y nos vemos el año que viene aquí. ¿Vale? Sí, eso seguro. Venga, gracias. Si nos deja la salud, venga. Venga, gracias. Pues bien, segundo día de la romería, la Virgen de la Alegría, atípico, condicionado por la maldita pandemia. El año pasado estábamos en casa, este año al menos hemos podido subir y algo de ambiente se ve. María Teresa, ¿cómo vives la sensación de este día? Bueno, pues como tú bien dices, el año pasado fue un desastre, este año un poquito mejor y hay que cumplir con las tradiciones. Entonces hemos subido a ver a la Virgen, lo primero de todo, y después nos hemos arreado, como decimos en Monzón, el bocata de Longaniza. Y estos buenos amigos nos han invitado a la cervecita, o sea que estamos cumpliendo con la tradición. No han dejado subir a besar el manto, ¿no? No, el camerino está cerrado, entonces hemos visto a la Virgen desde los porches de fuera, porque además estaban haciendo la misa y claro, no se podía entrar. Pero bueno, es que tenemos que ser un poco conscientes de que a ver si cada día queda un día menos para poder el año que viene ya disfrutar de la alegría, como siempre. No sé si la pregunta procede, pero ¿cuántos vais a comer juntos? Pues tres. ¿Jundo? O sea que tú vas a cumplir. Sí, 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 cumplimos. Bueno, y el amigo Fragüe, ¿cómo lleva el día de la alegría? Hola, buenos días. Pues de momento aquí mosegando, comiendo un poco de Longaniza de Pascua. Pero vamos, ya que como bien dice Tere, el año pasado pues no nos dejaron, aunque tengo que decir que yo me atabié como si hubiese venido, cogí mi bicicleta estática y me hice mis ocho kilómetros de ida y vuelta a la alegría. Como si hubiera sido un romero. Como igual si hubiese venido a la alegría. ¿Qué hay para comer hoy, costilletas? Pues habrá las costilletas, una ensalada, porque dice que así se hace un poco de ejercicio comiendo ensalada. Después las costilletas y una Longaniza de la brasa. Vaya día nos ha salido, ¿eh? Un día perfecto. Oye, hicimos ayer una pregunta del millón, que es que, ¿qué palabra se te ocurre para ligarla con el día de la romería? Te pongo ejemplos. Alguien dijo corazón, alguien dijo emoción, alguien dijo nostalgia. ¿A ti qué te sale? Longaniza de Pascua. ¿Este señor tiene algo que decir? No, no, no. ¿Y la chica tiene algo que decir? Oye, feliz día. Nos vemos el año que viene rodeados por un montón de gente, ¿vale? Esperemos. Gracias. Venga, vosotros. Hasta luego. Solo. Oye. ¿Cómo puedo entender? Lo. ¿Cómo puedo ver en sí? Gracias por ver el video. 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 Entonces, eso es lo que hemos respetado, el 50%, que es lo que marca la ley. Y, bueno, tenemos también a las personas de protección civil, que están controlando también abajo, a los que quiero agradecer el apoyo que nos están dando, la Policía Municipal, como siempre, indudablemente, y el Ayuntamiento de Monzón, que se ha volcado con el Día de la Alegría. En concreto, ¿cuántas personas pueden asistir a una misa? Bueno, son 72 en el aforo. Hemos puesto 70 en los carteles, pero, bueno, se puede permitir 72. Y la primera misa se ha completado el aforo y la segunda también. Es curioso que hemos perdido una de las mayores tradiciones, que era dar la vuelta por el camarín y besar el manto, imposible. Claro, muy a nuestro pesar, hemos tenido que cerrar el camarín de la Virgen, porque, claro, las escaleras, ya sabéis cómo son, son estrechas, no se podía allí controlar el aforo. De hecho, el día de Viernes Santo tuvimos que darle la vuelta a la Virgen ya, que no pensábamos dársela hasta el domingo por la noche, pero hubo que dar la vuelta a la Virgen para que mirase hacia el altar, porque era mucha la aglomeración de personas que iban a ver a la Virgen. Aquellas escaleras son estrechas. Todo el mundo se juntaba allí y se hacía un tapón, como todos los años. Entonces, ya el día de Viernes Santo le dimos la vuelta a la Virgen para que se viese perfectamente desde la iglesia, como cuando se hace misa. Entonces, ya todo el mundo, como es el local, es más amplio. Entonces, todo el mundo puede sentarse y puede, en los bancos, puede rezar a la Virgen, puede estar un ratito con ella, haciéndole compañía. Aparquemos momentáneamente el lunes de Pascua. Presidenta de la Asociación Hermita de la Alegría, asociación que vela por la conservación del santuario. ¿Obras pendientes, obras urgentes? Pues, mira, obras urgentes es arreglar la plaza de fuera, porque se está hundiendo. Si la habéis visto, pues, debido ya tiene, claro, 40 años. Y entonces, la remodelación nueva de la ermita se hizo hace 40 años. Entonces, hay cosas que hay que ir solucionando. ¿Eso es el agua? Sí, el agua no se, quizá no se hizo en su momento, a lo mejor, como se tenía que haber hecho, con lo cual el agua no desagua bien. Entonces, se está hundiendo. Después tenemos el camarín de la Virgen, que también hay que hacer algún arreglo, porque a veces entra agua. Y, bueno, luego tenemos una fosa séptica que hay que cambiar. Eso es lo más importante. Y, bueno, luego en esta habitación donde estamos, pues, todo el mundo recordará que las ventanas eran de estas mallorquinas. Por la parte de fuera, las ventanas no, las persianas. Entonces, el año pasado estuvimos pidiendo presupuestos, pero son carísimas, con lo cual lo que hicimos fue sacar las que estaban ya todas deterioradas, porque eran muy antiguas. Y entonces, bueno, hemos puesto unos visillos que yo creo que también le dan otro encanto. Le dan unos visillos que nos han hecho las hermanas de Santa Clara, aparte de que están muy bien hechos, pues, le dan otro encanto también a la habitación. Y ahorramos ese dinero, porque es que era muchísimo dinero lo que valían esas persianas. No entiendo de albañilería, pero me da la impresión de que ese arreglo en la plaza debe costar un dinerete. Sí, no sabemos cuánto puede costar. No hemos pedido todavía presupuesto, pero, bueno, habrá que hacerlo en su momento. ¿Hay que hacerlo sí o sí? Habrá que hacerlo. Esperamos contar con algunas subvenciones o alguna ayuda que podamos conseguir. En eso estamos. Pero lo de la plaza hay que hacerlo, sí. Ya, para finalizar, es imposible no aludir a un grupo especial para la conservación de esta ermita, que son los sabaderos. Para quien no conozca a este grupo de chavales, digamos que eran jubilados, que mataban, entre comillas, las tardes de los sábados de primavera con pequeños trabajos alrededor de la ermita. Creo que están un poco parados. Sí, yo creo que todo monzón debemos estar muy agradecidos a los sabaderos porque hicieron un trabajo o han hecho un trabajo espectacular en la ermita. Claro, el paso de los años también implica el que uno no pueda hacer ya tanto esfuerzo, no pueda trabajar como trabajaba. Otras personas, desgraciadamente, han fallecido de los que venían. Entonces, eso está un poco parado. Está un poco parado porque no tenemos ayuda. Necesitamos gente joven. Desde aquí querría hacer un llamamiento a las personas jóvenes que tengan afición por estar en la ermita y por venerar a la Virgen de la Alegría para que puedan ayudarnos. Y nos gustaría volver a formar otro grupo. Pero claro, todo depende de la ayuda que podamos tener exteriormente. Nos gustaría recuperarlo porque es un trabajo bonito para la ermita y yo creo que tiene que llenar a la gente que lo hace. Y luego a la ermita le va muy bien porque, claro, las cuentas ya sabes que no son. No, si no son cuatro. Entonces, nosotros, como siempre dice Emilio, nos suministramos de lo que es de limosna o vivimos de limosna, como dice Emilio. Vivimos de limosna. Entonces, nuestros ingresos son las cuotas de los socios a los que también desde aquí animaría a que se pongan en contacto con alguna persona de la asociación y poder hacer nuevos socios. Este año hemos hecho para unos nuevos socios. Hemos recaudado más que el año pasado por ingreso de socios. Todos estamos contentos, pero bueno, habría que hacer más porque es el mismo problema también. Van fallando porque van falleciendo las personas mayores. Entonces, hay que renovar también esa lista de socios. Entonces, bueno, pues así, ya te digo, las limosnas y los ingresos de los socios son nuestros únicos ingresos. Entonces, nuestra preocupación también es tener la ermita abierta todos los fines de semana. Esa es nuestra prioridad para que pueda estar abierta y puedan subir las personas de Monzón a ver a la Virgen. Y, claro, las personas que están aquí también necesitan cobrar un sueldo. Ese es el mayor gasto que tenemos, el de personal. Por eso, animaría a todo el mundo a que sean generosos con las limosnas y que también se hagan socios de la ermita, que sería una buena forma de ayudarnos. Es un final perfecto. Solamente añadir, insisto, para quienes no conozcan al grupo de los sabaderos, que aunque empezaron siendo una serie de amigos, la mayoría jubilados, también se sumó alguna persona joven que desprendidamente les ayudó en trabajador de albañilería. Así que el reto está aquí para todos. Ojalá el año que viene pueda entrevistarte y aquí al lado haya un jefe de brigada de sabaderos. A ver si es verdad. Vamos a pedírselo a la Virgen también. Gracias, Maripaz. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Maripaz. Subidas en un alerón, cuatro palomitas blancas. Subidas en un alerón, cuatro palomitas blancas, cuatro palomitas blancas, cuatro palomitas blancas. Había venido a la ermita de la Virgen de la Alegría caminando en coche, incluso en bici, a veces más animado que otras, pero en fin, nunca a caballo. Y ha podido ser este pequeño experimento gracias a un personaje extremadamente simpático y agradable, Javi Navarrete, al que conocerán seguramente por sus intervenciones en las recreaciones históricas que se hacen en el castillo. Javi, un día atípico este de la alegría con la pandemia de por medio. Bastante atípico. Bueno, mejor que el año pasado, que no pudimos estar aquí, pero bueno, se nota que falta el ambiente, las jotas de fondo, todas las peñas con sus carrozas. Pero hacemos nosotros honra y estamos aquí para disfrutar. Oye, ¿cómo se llama? Luna. Luna quieta, que si no nos vas a matar aquí el cierre del programa. ¿Qué es lo que más echar de menos? Pues el ambiente, sobre todo el bullicio de la gente. ¿Tú eras de los que en sus tiempos llegaban a tirar de la cuerda ahí bajo? Tiraba de la cuerda y llegaba sin dormir. Ahora viene la pregunta del millón, la que cierra el programa y es la más complicada. Le pregunto a la gente que defina con una sola palabra el día de la alegría. Unos me han dicho corazón, otros me han dicho emoción, otros me han dicho nostalgia y otros me han dicho longaniza. ¿Qué se te ocurre a ti? Pues a mí se me ocurre hermandad, porque la gente viene y hace hermandad aquí. Qué bonito, tío. Gracias. ¿Nos vemos el año que viene? Pues aquí me despido, si no me pasa nada. Esto ha sido un día de alegría típico y especialmente para mí. Gracias. Gracias. La romería, la ermita. Qué recuerdos de los años mozos. El reportaje largo de hoy, que hace las veces de telón del programa, está dedicado a la arqueopatrulla, que es un grupo de personas interesadas en la arqueología, la historia y como actividad complementaria el senderismo. Escudriñan, investigan, hacen fotos del patrimonio menos visible, ese que muchas veces esconde la maleza, y archivan las visitas y paseos en el blog impreso en piedra. Recomendamos que lo visiten. Recomendamos que lo visiten. Cada vez son más y se lo pasan en grande. Daniel Irigaray y Santiago Herbera nos atendieron. Ellos son los pioneros en la iniciativa y punta del iceberg. Manzón Directo TV, si nuestras cámaras no encallan en el canal de Suez, excursen la broma, volverá a subir a la nube en su caminar quincenal el 23 de abril, día del libro, día de San Jorge, día de Aragón. No rebelen. Ánimo y adelante en la batalla contra el virus, que está medio ganada y falta rematar. Entre tanto, ya saben, buen día, mejor tarde y feliz noche. Santi, Dani, Dani y Santi, tanto monta, monta tanto, son las piedras angulares de esta iniciativa que les estamos contando hoy. Y me han dispensado un recibimiento, nunca mejor dicho, a cuerpo de rey o a cuerpo de reina, no lo sé exactamente. Para eso están ellos aquí, para explicárnoslo. Buenos días, Dani, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Buenos días, nos encontramos en el paraje de Campián. Campián es un punto muy interesante, es un lugar que a nosotros nos encanta, un sillón que han tallado en la piedra, bastante cómodo, y que para nosotros tiene el mismo interés que puede tener cualquier otro lugar de interés, hablando de patrimonio y de arqueología en la comarca. No sabemos si es más importante o menos importante que el castillo, que la alegría o que la fuente del Sasso, pero tiene un interés y eso es lo que nos gusta. ¿Cómo lo llamas? Pues creo que le dicen el sillón del obispo Santí o el sillón de la reina, algo así, ¿no? Popularmente se conoce de varias maneras. Si nos pasáis el micro no hacemos nada. El sillón de la reina yo lo localizo en Binacer y creo que esto es conocido como el sillón del obispo, creo, ¿eh? ¿No puede ser un divertimento de un abuelo nuestro que dijo voy a picar aquí un rato? Perfectamente. Ahora bien, hay varias hipótesis y nosotros siempre nos basamos en ellas, hemos estado aquí con varias personas, alguno esto lo achaca a un lugar estratégico de cruce de caminos y que la persona que estaba aquí tenía tanto tiempo que se dedicó a tallarlo, pim, 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 y lo dejó así de bonito. Otros creen que puede ser algo similar, pues un lugar de agricultura, de ganadería. Aquí se ve detrás unas entalladuras y a lo mejor era un sitio de guardar ganado y el pastor que tenía mucho tiempo, pues cinceló este sillón que a nosotros nos encanta y que nos gustaría que estuviera señalizado y que tuviera un mínimo de explicaciones. Porque seguramente muchos vecinos de Monzón ni tan siquiera saben de su existencia. Vamos al lío, Santi. Empezáis a patear la comarca hace 10 o 12 años, la cosa se va consolidando, de tal forma que en 2018 nace una cosa que se llama el blog Impreso en Piedra, que creo que ha sido un éxito. Sí, así es. Lo cierto es que tiene bastante seguimiento, sobre todo para personas que buscan una salida o que buscan unas referencias para dar un paseo y lo que tienes ahí es una parte explicativa con bastante contenido, con mucha foto, es atractivo. ¿Cuántos paseos habéis subido? ¿Cuántos paseos? ¿Cuántos paseos? ¿Paseos? ¿Lugares? Que tendréis. Uy, sí, casi un ciento. A nosotros mismos nos sorprende porque parece que has cubierto todo el territorio de la comarca, pero siempre surgen o hay alguien que contacta con nosotros y nos dice oye, pues aquí creo que hay un lagar, aquí creo que hay un aljibe, oye, aquí labrando afloran unas cerámicas y acudimos y pues en la medida que podemos interpretarlas, pues esa es nuestra inquietud. A veces interpretar los restos materiales que aparecen en el entorno. Antes lo que comentábamos con Daniel de este sillón del obispo, tiene su encanto. Lo que pasa es que aquí hacer una interpretación para datarlo es complejo porque no hay restos materiales. Me has pisado la pregunta porque he entrado en el blog, ya lo conocía, perdón, hay muchas fotografías, pero ¿qué significa la palabra interpretar? ¿Os mojáis científicamente o como aficionados? Cuando llegamos a un entorno en el cual hay una piedra trabajada, es decir, que no es natural, o que aparece un chiles o una cerámica, o sabemos de la existencia de que han encontrado una hacha pulimentada, monedas. Entonces, o bien nos hacen llegar la información o nosotros mismos paseando, llega un momento que no es muy complicado interpretar una cerámica si tiene 3.000 años o si tiene 500. Si está hecha a mano, es probable que sea prehistórica. Si está hecha a torno y además tiene una decoración que por su tipología puede ser íbera porque tiene unos tonos vinosos o tiene un barniz, entonces podría ser medieval. Eso es a lo que nos referimos con encontrar restos materiales e interpretarlos. Danilo, me has dicho que no querría hablar. Cuando coja el micro no lo suelta. Damos otro paso. Al principio, valga la metáfora, debíais parecer una pareja de la Bureacidí, los dos solos por ahí, pero esta iniciativa o proyecto da un salto con la creación de la Arqueopatrulla. Defínela, cuéntanos. Bueno, sí, correcto. Yo remontaría un poquitín más hacia atrás, hace 15 años o así, yo trabajaba en el Ayuntamiento de Binaced y aparece por ahí un chavalito que estudiaba en Zaragoza Historia y venía a buscar datos de sus trabajos. Me di cuenta, estaba muy enganchado, que le gustaba todo este tema y empezamos a hacer salidas juntos. Oye, ¿conoces esto? ¿conoces aquello? Bueno, o sea que hace muchos años que empezamos a movernos por ahí juntos. Poco a poco se nos fue acoplando más gente del pueblo, de Monzón, amiguetes. El caso que en un momento determinado nos damos cuenta que estamos saliendo dos, tres veces por mes y que ya son muchos años, que sería cuestión de darle una vuelta a todo y ahí nace el blog. ¿Hacemos un blog? Sí, no, va, mucha faena, qué follón. Bueno, nos liamos, que sea lo que Dios quiera. Hacemos el blog y a partir de entonces, esto es un boom, por decirlo con todo el respeto. ¿Os escriben? Nos escriben, se ponen en contacto con nosotros, empieza la gente a pedirnos que les incluyamos en las salidas, que los avisemos y ahí nos empezamos a mover como blog y empezamos a hacer salidas más o menos periódicas que incluso vamos programando con antelación para que venga gente. Últimamente, en los últimos números de La Clamor teníais una sección. Teníais una sección, ¿no? Bueno, sí, tenemos desde hace bastante tiempo una sección en una revista trimestral que hay en Vinacé que se llama Viara. Tenemos una sección en la revista de Monzón que se llama La Alegría. Nos han llamado de varias radios vosotros. El caso es que en estos momentos, vamos, por decirlo de alguna manera, en relantí desde que comenzó esta historia de la pandemia, lo hemos frenado todo. Si no, ni quiero imaginarme porque no tendríamos ni tiempo. Yo tengo tiempo, estoy jubilado, pero Santi no. Y también es un problema poder compaginar este hobby con el tiempo disponible. Santi, conocemos, yo qué sé, el castillo, la alegría, las loberas, pero no conocemos lo que esconde la maleza y las zarzas, valga la expresión. Sí, bueno, hay veces, recientemente, acudimos a Capella, que teníamos oídas de una ermita románica, castillo-fortaleza. Oye, pues tuvimos la suerte de hacer esa visita con la persona que había quitado todas las hiedras, que había quitado todo el derrumbe y lo había puesto alineado. Oye, es verdad que hay muchas zonas que, no por dejadez, sino por abandono, que la propia naturaleza lo que ha hecho es cubrirlas, esconderlas o sedimentarlas. Te interrumpo. Pensaba que era arqueopatrulla del finca medio, pero has mencionado Capella. Sí, ocasionalmente, si la oportunidad se da, pues en este caso nos acercamos a Capella y nos quedamos maravillados de una ermita románica que estaba, bueno, se dio a conocer, se sabía su existencia, pero hace 10-12 años fue una persona que tuvo esa inquietud y lo que ha hecho es descubrirla y ponerla en valor. Dani, la pregunta del millón, ya sabemos que el blog describe, pero ¿también denuncia? Voy a decir inicialmente que sí. De hecho, cuando empezamos, por ejemplo, en el 2018-2019, cuando veíamos algo que no nos gustaba, mandábamos una cartita a la administración correspondiente, no para denunciarlo, para comunicarlo, y ojo, para ofrecernos a echar una mano en el tema. Ejemplo, en Conchel hay una casita hecha tipo iglú, de montaña, es única en la comarca, que un buen día de paseo la vimos derruida, qué pena. Entonces mandamos un escrito a la comarca, incluso hablamos con el ayuntamiento para decirles, oye, estas piedras podríamos cogerlas, llevarlas a un jardín, dejarlas en medio del pueblo, un cartel informativo y que todo el mundo conozca de esta casita, que es única. Eso no es denunciar, es intentar colaborar y echar una mano, y menos en estos momentos que estamos viviendo ahora, que no es cuestión de denunciar nada, sino que es cuestión de apoyar. Ha quedado claro como el agua. Santi, se abre el abanico de actividades, blog, arqueopatrulla, y antes de la pandemia incluso os atrevíais con charlas en colegios. Hay constancia en concreto de una en Binacet. Mi pregunta es, después de escucharte, ¿los niños cómo se quedan? ¿Qué les sorprende? Sí, bueno, aparte teníamos previsto antes de la pandemia acudir al Colegio Joaquín Costa, al Monzón 3 se llama, y la pandemia esto lo cortó. Y la idea era ir con una vitrina, con unos materiales en exposición, entonces sacar ese material y comentarlo con los niños, que es lo que hicimos en Binacet en su día. La pregunta es, ¿a los niños de Binacet qué les llamó la atención? Pues cuando los maestros trabajan, por ejemplo, el tema de la prehistoria, y nosotros podemos coordinarnos con el maestro, y, por ejemplo, coger una hacha pulimentada y explicarle a un niño cómo trabajaba en la piedra el ser humano antes de conocer el metal, y ellos, claro, pueden tocarla, pueden incluso con el filo pasarlo por la cara o con los dedos, entonces eso para ellos, a mi juicio, es fascinante porque pueden experimentarlo, ¿vale? Si además haces un poquito de talla de sílex o incluso haces algo de arcilla y cerámica y tienes previsto hacer una cocción con un horno, etcétera, entonces eso, a mí al menos, si yo me remontara a mi niñez, me hubiera gustado experimentarlo. Majestades u obispos, nos vamos a otro lado. Muy bien. Los telespectadores recordarán que dos o tres programas atrás hicimos un monográfico sobre Selwa, en el que Álvaro Palau nos llevó a visitar el aljibe que está a los pies de la ermita de San Salvador, y él mismo comentaba que este tipo de construcciones son habituales en toda la comarca, sobre todo para abastecer de agua de boca tanto a personas como animales. Nos encontramos en los aljibes de Almunia de San Juan, en la partida de Campián, y aquí la pregunta para Dani es muy sencilla. ¿Se preocupan lo suficiente las administraciones? Aquí, por ejemplo, actuó la comarca. ¿Cuál es el estado general del patrimonio? Buena pregunta y difícil de justificarla, porque aquí tenemos un ejemplo clarísimo de cómo se hacen las cosas bien, pero tenemos muchos ejemplos de descuido. Cuando hablo de descuido no quiero decir que la administración se olvide, sino que se necesita mucha economía, mucha mano de obra para limpiar y para arreglar en condiciones... Y para mantener. Y para mantener. Llega la primavera, llega la hierba, llega todo esto, y hay que poner aquí mano de obra para arreglarlo. ¿Qué sé yo? Hay un montón de sitios, lugares de muchísimo interés, no en nuestra comarca, en las limítrofes, en la noria de Castejón, el puente de la barca en Pomar, es que se los ha comido la naturaleza, y falta mano de obra, falta inversión, y falta que la administración se lo tome más en serio. No quiero criticar a la administración, como ya he dicho antes, y menos en estos momentos, que se tiene que dedicar a otras cosas. Pero sí que es cierto, es que estos lugares de interés, el saber tener en condiciones nuestro patrimonio, ayuda a todo, a la economía, al turismo, es algo que nosotros tenemos que cuidarlo de una manera muy especial, y más en los sitios rurales, como este que tenemos de la Almunia, que es un claro ejemplo de cómo se van las cosas. Santi, ¿puedo añadir? Daniel es el teorizador, ¿no? Yo solo añadiría lo que ha dicho Daniel, que sí que es verdad que hay que hacer ese esfuerzo, pero también hay que hacer un esfuerzo en la concienciación nosotros mismos, como sociedad. Si está cuidado, uno ya se conciencia también del valor que tiene. Una pregunta fuera de guión, es que no hay forma de que se me quede en la cabeza. ¿De qué siglo data este tipo de construcciones? Por lo general suelen remontarse a época islámica, pero podemos decir que es medieval y seguro que acertamos. El origen, ¿vale? El uso se ha ido reutilizando, si quieres incluso hasta para pescar o para coger caracoles o lo que sea, o de riego. La pregunta que me apetecía, después de 10 o 12 años o 15, me da igual dando vueltas por la comarca, señala tres, solo tres lugares que para ti, subjetivamente, tienen un encanto especial. ¿Tres lugares? Tres lugares. Pues yo me quedaría con la zona del charco de Alfántega. No sé si la conoces. La conozco, sí. Sabes que ya existe el Galapago Europeo en el charco, pero bueno, es una zona donde se han encontrado los restos más antiguos de presencia humana, al menos de Binacer y yo creo que de la comarca. Ahí nos remontaremos al Neolítico, es una zona de… ahora se conoce la charca, pero que en su día seguro que fue una zona de facilidad de caza, incluso de pesca, de anguilas, etc. ¿Más antiguo incluso que Monte Gil, en Selva? Bueno, estarían relacionados. Estarían relacionados. ¿Dos? La Redam, es otro paraje que me gusta mucho. ¿Indica al espectador por dónde llega? La Redam, es el monte entre Monzón y Puello y Binacer. Es una zona llena de carrascas, hay un cerro donde se divisa perfectamente todo el horizonte. Existe una antigua fuente que hoy en día no hay curso de agua, pero que sí que nuestros abuelos nos contaban cómo iban a coger agua la fuente de la Redam y hay muchos restos cerámicos. Y una antigua calzada y unas rodadas de carro que están marcadas en la roca arenisca. Oye, como las rodadas de Selva, si recuerda también los telespectadores. Había allí… Y todo además rodeado de carrascas centenarias, súper bonitas. Tres. Y el tercero me quedaría con La Parra, en Binacer, en el entorno del Pino, de Binacer. Es un yacimiento ibero-romano virgen. Incluso yo creo que ahí puede haber sorpresas porque creo que saldrían restos también de época tardorromana o visigoda. Pero aparte de eso, yo ahí he tenido unos encuentros con la fauna al atardecer, con los buitres que van a dormir también a lo alto de esas son las brujas, que está cercano. He tenido unos encuentros con ciervos, también es que es alucinante. Para eso. Entonces, a mí, de los tres que te he mencionado, pero La Parra en especial. Voy a marear un poco al cámara porque este lugar que me has señalado para sentarme no me acaba de convencer. Ahora le voy a pedir otros tres lugares a Dani, con la condición de que evidentemente no me señale el castillico. Y que si puede, pues que barra para Monzón o para donde considere. El castillo es el castillo y siempre lo será. Ahora, pero voy a hablar de otra fortificación que tiene mucho encanto, tiene mucho valor y es desconocida. Está en Binaceg, junto a la carretera de Splous. Se llama La Torraza. Yo he subido. Es preciosa y recomendable. Única. Hay una gemela en fraga, pero recomendable. Segundo, creo que es muy importante el agua para nuestros antepasados, como lo demuestra este aljibe, como lo demuestra el aljibe de Selwa, el de Castejón, eso es, muchos. Me quedo con cualquiera, con este mismo. Me parece un lugar encantador, un lugar de recreo para venir con la familia, con los críos, con todos. Y tercero, voy a nombrar dos hermanas gemelas templarias, una en Balcarca y otra en Cofita. Son dos iglesias llenas de encanto, muy recomendadas y que nadie se puede perder. Por cierto, hablabas de que en estos tiempos de pandemia la actuación de las administraciones se ha visto frenada. Sin embargo, en la Magdalena de Cofita sí que hemos gastado un dinerete. Se ha gastado un dinero muy bien gastado. Por cierto, la empresa donde trabaja Santi creo que ha sido la que se ha encargado. Han arreglado el tejado, fundamental en todas estas construcciones. Si el tejado está en condiciones, el templo dura muchos siglos. Muy bien invertido ese dinero y muy bien hecha esa obra. Santi, si has estado al frente de la obra, habrás visto las pinturas, porque yo no las he visto. Bueno, la obra en sí era solo rehabilitar el tejado, pero tuve la posibilidad de visitar el interior de la iglesia con la técnico de Comarca, con Ana Carilla, y además tuve también la posibilidad de conocer las intenciones desde la administración, desde Comarca, de lo que pretenden continuar investigando y desarrollando y dando a conocer el patrimonio local, en este caso el templario de la iglesia de Cofita. Últimamente os habéis vuelto muy televisivos, lo digo porque aparecisteis en el programa Un Lugar para Vivir, de Televisión Aragón, y también una colaboración con Eugenio Monesma. ¿Cómo valoras esto? Sí, Un Lugar para Quedarse, de Aragón Televisión. Perdón. Y luego, sí, eso es reciente, y luego con Eugenio Monesma, pues sí que fuimos muy partícipes del programa Los Secretos de las Piedras, incluso llegamos a hacer una recreación del pisado de uva en Peña, en un lagar que sabíamos de su existencia, que limpiamos y que ahí recreamos lo que es la pisada de uva. ¿Dónde está ese lagar? En el... entre Binaced y Monzón lo conocemos como Lagar de Recur, porque está muy cerca a la torre de Recur o de la familia Recur. He leído, no sé si me equivoco, que incluso os habéis atrevido a hacer una reproducción del famoso miliario de Binaced. Sí, es que hay veces que nosotros mismos nos sorprendemos, porque te propones algo y, oye, cogimos un bloque de peña arenisca, sabíamos de la inscripción completa del miliario, porque cuando en su hallazgo salió intacto, oye, que en 15-20 días teníamos con cincel, bueno, con ayuda de un albañil y yo que había hecho un poquito de talla en piedra, pues que en 15-20 días teníamos la reproducción, no encontramos el bloque de las mismas dimensiones, pero la reproducción con la letra capital, capital o capital, capital, bueno, la reproducción íntegra del contenido del miliario se llevó a cabo en 15 días. Bien, informa a los telespectadores que nos falta un tercer capítulo de esta programación especial dedicada a la arqueopatrulla. Por razones de agenda, como estamos entre amigos, se puede decir, nos tenemos que despedir de Santi, decirle que muchas gracias, que quedamos para hacer algún día algún monográfico sobre algo que te interese y en medio minuto una palabra para toda esa gente que no está tan concienciada como quería, como quería Dani. Mirando a la cámara. Sí, un mensaje para concienciar al público, bueno, es difícil concienciar a alguien, a mí es algo innato el por qué nos gustan estas cosas, pero yo siempre voy a pretender divulgar, con ayuda de nuestros amigos, el contenido, la historia y sobre todo la puesta en valor de todo este patrimonio. A ti, a vosotros. Bien, Dani, vaya paseo bonito que nos has trazado para esta mañana. Hemos visto la silla del obispo, que pensaba que era de la reina, pero no hemos quedado que era del señor obispo, los aljibes de San Juan, preciosos, y ahora una cueva, una cueva aquí en Monzón. ¿Dónde estamos? Pues estamos en la ladera del castillo, en la cara sur, en una cueva que popularmente se le conoce como la iglesieta del castillo, pero que otros hablan de un eremitorio muy similar a dos más que hay aquí, en el camino antiguo, que comunicaba con la alegría. ¿Y el nombre de la cueva del loco? Bueno, aquí vivió gente y había tres cuevas que estuvieron habitadas hasta los años 70, calculo, y era una de estas, no sé exactamente cuál era, pero había tres, dos están tapadas y esta, pues sigue aquí. Perdona, te he interrumpido, estabas con lo de posible eremitorio. Posible eremitorio, incluso hay quien dice que habría la posibilidad también de que fuera un enterramiento, ya que en estas oquedades perfectamente cabrían las tumbas, incluso alguno llega a hablar de posibles enterramientos templarios relacionados con el castillo. En resumidas cuentas, y a lo que hemos dicho antes, hace falta un estudio científico, hace falta buscar evidencias, hace falta buscar datos comparativos con otros lugares que se hayan estudiado y así poder tener una realidad de lo que fuera. La pregunta parece un poco de perogrullo, esto no lo ha hecho la naturaleza, esto lo ha hecho la mano del hombre. Lo ha hecho la mano del hombre, tiene muchas entalladuras, se ve perfectamente lo que podría ser un altar o un pequeño habitáculo para insertar un sarcófago, sí, lo ha hecho la mano del hombre. Y es muy curiosa y muy interesante porque ha venido mucha gente y hay muchos puntos de vista con muchas hipótesis, un lugar con mucho encanto. Esto que voy a decir no viene a cuento, pero bueno, me apetece decirlo. Aquí vivió gente y ahora últimamente pues también es visitado por alguna cuadrilla, ¿no? Sí, sí, aquí es un guariche que se ha repetido muchos años, sí, sí. Oye, hablábamos con Santi antes de despedirnos de que hay actividades muy variadas, aparte de caminar y descubrir lugares con encanto, como por ejemplo reproducir el miliario de Binacet. También he oído que incluso os habéis metido manos a la masa, nunca mejor dicho, manos en un horno. Manos en un horno con un amiguete que ya no está, fallecido por COVID, Mariano Laguna en Binacet, él es profesor de cerámica y nos introdujo en el tema, nos lo pasamos muy bien y llegamos a montar un horno donde hicimos piezas, las colocamos, las cocimos y nos salió de maravilla. Fue una experiencia muy, muy bonita. Un horno vintage, ¿vale? Pues sí, porque si ves las fotos, son ladrillos que están puestos de cualquier manera, el horno donde va el aire, donde sale, bueno, muy bien, curioso, pero siempre de la mano de Mariano. Estoy pensando que si empezó esto como una aventura, como una pequeña anécdota, pero ya la arqueopatrulla se está moviendo por números de 10, 15, 20 personas, esto ya casi huele a una posible asociación. Sí, sí, y es un tema que lo llevamos entre manos, lo hemos paralizado como todo en los últimos meses, al final terminaremos haciendo una asociación que nos dará opción a otras cosas como pedir subvenciones, comprar algún aparato, algún material que nos pueda venir bien, hacer alguna publicación, tenemos varias ideas, nos gustaría sacar un cuento infantil, hablar de alguna cosilla, rutas arqueológicas de interés, infraestructuras de agua como la que hemos estado viendo, bueno, sí, tenemos muchas ideas. Esas 40 o 50 entradas del blog impreso en piedra en un libro, ¿tienen buena pinta? Tienen buena pinta, nos lo ha aconsejado mucha gente, es cuestión de ponernos manos a la obra, pero aquí lo que falta es siempre lo mismo, tiempo, tiempo y tiempo, pero sí, algún día verá a la luz este tema. No sé si viene a cuento, ¿qué tal la relación con CEIMO? Bien, CEIMO es un centro muy interesante, muy importante, ocupa un espacio en todo esto realmente importante porque ellos tienen un criterio siempre de hacer las cosas bien, publicaciones, charlas, además tenemos la suerte de llevarnos especialmente bien con el delegado de arqueología, nuestro amigo Pepe Montaner, que nos ha acompañado a muchas excursiones y él es todo un referente y un maestro para nosotros. Queda poco, salvo que se me haya quedado algo en el tintero y quieras destacar. Te pediría lo mismo que a Santi, mirando a la cámara, esa pequeña reflexión final de que es cierto de que solo se llama aquello que se conoce, de que no estamos, no sé si lo bastante concienciados y aquello que le comenté a él y me hace gracia, hay muchas cosas que tapan las zarzas y la maleza que están ahí, no lo sabemos. Sí, bueno, como despedida decir que nosotros tampoco somos grandes especialistas, que nos gusta sobre todo el patrimonio, la arqueología, que queremos darlo a conocer, ponerlo en valor, que queremos ayudar a CEIMO, a las instituciones, a quien sea necesario y que es cierto que en cualquier sitio hay un lugar con encanto y con interés, que no solamente está el castillo, que puede haber una piedra ubicada en cualquier sitio, que tiene su misterio y como decía en el programa nuestro amigo, el secreto de las piedras siempre está allí, puede estar debajo de las hierbas, puede estar escondido o puede estar tapado. Lo que vale la pena es visitarlo, conocerlo todo y en cuanto pase estos meses poder volver a salir con grupos de gente como hacíamos antes, organizarnos y aprovechar para ver la naturaleza, la arqueología, el patrimonio y hablar de nuestra historia. Como somos amigos, me vas a permitir una broma. La jubilación se llevó a un excelente funcionario y afloró a un Indiana Jones de peso. Está bien, está bien, sí, sí. Un saludo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.